¡Suscríbete! 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 ¡Ya, bueno, pues! ¿Para arriba no? ¡Agua! ¡Agua! ¿O quién es que no ha quedado conmigo? ¡Ya, casi llegó! ¡Ya, casi llegó! ¡Ah, le aparezcan aquí! ¡Ya la cerré! ¡¿Quién chingado? Ahí está ya, pongan, ahora sí, no se cajeteen, ahora vamos a cerrar la de enfrente Y mierda, me caí hasta el fondo del abismo Pa' que piensan güey, pa' que piensan bien para todos güey, no mames lo aventaron todos Y ninguno llegó, no los maten y protejan mucho si se insercionen, déjenla donde no la vayan a destruir Hemos eliminado al primer enemigo, ahora vamos a por el resto ¿Vas a subir, DB? ¿Vas a subir o no? Si, 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 no lo dejen subir güey No lo aprietes pues, se está azorrando, córrele Quédate, me dejas atorado, ah pinche mierda güey Ándale, que me van a matar güey Ahí está abierta, córrele No Apúrate pues Se cierra güey Es que solo tienes que matar a los paréntesis güey, no lo dejes atorado No, con razón No se me envidiosos, marquen Vale, pues que no los maten, pongan la inserción táctica en una chimenea Al oeste, al oeste Pues no los dispaden nada más, también marquen los cabrones ¿Qué di? Si güey, para darme las granadas Ahí va, todo rojo Atrás de nosotros Van a llegar DB atrás Y veo a DB Ya le vi, ya le vi ¿Qué di van parte de la munición? Sí Ahí estoy Ahí estoy, ahí estoy ¿Qué decías DB? Ahí no tengo munición Ahí va una munición, mira Ahí va una caja güey Ya me caí en la cabeza acá Ese era el punto güey Ese era el punto güey Ese era el punto güey Estaban en el suroeste Casi oeste güey Estaban en el tanque, atrás del tanque güey Atrás del tanque Atrás del tanque Te llegan DB, carajo Aguanta, no te vas a decir 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 Pinche de bebé Como no dejé que te aconchillaba Ay güey ¿Qué? Le llegan del otro lado güey Le llegan del otro lado güey Del otro lado del edificio le llegan Ay, ahora sí güey 73 por Te luciste no mames A ver si lo cargaste Cabrón ¿Qué te costaba güey? Cabrón tacaño de baterías Sí Sí dejaron este Más No, no, no Así ya con él Ya estoy en 100 güey No manches, me siento Como nuevo güey Ya subió otro con ustedes Ya lo ablandé Ya lo ablandé No veo a nadie Lo ablandé Lo ablandé Se quedó silencio güey Ay, está ahí Sí güey Se quedó bien en silencio el juego güey Nadie... Nadie disparó Todos están de entregua güey Están perdidos la puta ventana Ay, salió volando un cabrón En la escalera se ve bien botana ¿Conocen eso güey? Sí, con que los mates salen disparados Ah, me mataron Ah, me mataron Ahí en el oeste hay un chingo Ya sabía Ya sabía Ya sabía Le subieron güey Del otro lado estaba el D.B. Ya maté uno Ya maté el otro Otro Oeste, apoyo No, yo Llegué, Llegué Llegué, Llegué ¡Vamos! ¡Hemos perdido la ventaja! No te vayas a ir güey Ya lo mataron No te vayas cabrón ¿Por qué te fue? Cuida las escaleras Hay un puente Mira, aquí hay una escalera Por donde se pueden subir Y del otro lado hay un puente Y una escalera ¡Ven! Olídate Aparto Alfubias Acá hay una escalera Y un puente Y ya no tiene por qué llegarles por todos lados Les llegan, les llegan Iban atrás de ti Iban atrás de ti Mierde No te vayas Ya vayas Otros dos Otros dos Otros dos El ataque Del cuchillo Tú presiónale A cuchillero un montón de veces Te va a decir R ¡Ale! Le estás por la espalda 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 Estás por ahí en tu edificio Te puse la espalda 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 Lajos Brásil La es la espalda La aglante La aglante Buena, buena, buena Sigan así Tengo que deshacerme de la mira tan horrible que tengo con el Scar Ah, esto no está nada wey, ya es la deliberante Ya está como veinte weyes wey Eh No tantos wey La primera son diez, la primera son diez Ah, bueno diez Ya, ya, un mínimo No son muchos, ya te quitas la mira de hierro y por fin puedes poner miras decentes Madreadas, pero funcionan mejor que las de... Apárcanos Edgar ¿Cómo están de municiones Edgar y Boca? Vamos a ver ahí wey A mi me quedan doce tiros Ahorita que me muera, les llevo Todavía tienen la inserción ahí, da Eh, pero mira wey Se atoraron aquí, se atoraron aquí Se atoraron aquí Ya, ya le di al wey, pobre pende No mames Chifo, chifo Chifo, chifo Oeste, oeste Chínalo, me mataron, ablandado Este Este Este, en el... en los vagones al final Maxito Bueno, ya no vas a ocupar las balas Todas formas, ahorita dejo una munición para el Edgar Edgar, Edgar Mira, mira lo vi Me de cagón Ay, lo salvé al enemigo wey, que pedo wey Dale, caja de munición Una Claymore ahí, explotó, debe Sí, explotó Mierda, me ha agarrado un herido y entre dos, como me caga que me maten entre dos, carajo Qué sándwich Pues de moda, wey, esos rasos ahí te pueden matar, wey No, 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 no Son cobardes, que lleguen todos lo que quieran, pero de frente, como hombres Por mí, así, todos, veinte, cincuenta Formados En diamante, cuña En mi fila india, lo que quieran Pero eso de andar de Gatorade por la espalda, wey Jejeje Jejeje Mira, ahorita me eché a dos, ya ves De frente, a dos cabrones Me dejaron con el uno por ciento, pero De todas formas No me Paniqueé Atención A Quedó con la mierda Carajo, no me dejan curarme Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Vinci Vinci, de verdad, avésanos, wey, avésanos Se tienen A, cuidado, ven 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 ven, me acaban de enojar Apenas se iba a recargar Nos saltan 16 Vale, pónganse más pilas Ahí está en la rueda Ahí, ahí, ahí Ya lo vi, ya lo vi Mira, eliminación de patria Ya se bajó, wey Tuve tus eliminaciones de patria ficticias, wey No, wey Se balan a este lado Ven abajo, los wey Van sufriendo las espejas de ¿Sabes qué es esta? Lo que no sabe el El debe es que le dan esa de eliminación de patria, wey Cuando un enemigo, cuando tú marcas Y uno de tu patria lo mata, wey Ah, de veras No, ni madre Sí, wey Sí, wey No es porque mates toda la patria Es porque lo marcaste y uno Como uno de tu patria lo mata, wey I de B I de B La lágrima Oh no, entonces todas esas no las maté yo a todos No 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 Ay, joder Qué peda, peda Se había aparecido Por el lado, por el lado del edificio de enfrente Cuidado El edificio de su derecha Muerto uno Ya lo vio, edga Ese inserción, como que nomás nunca llegó Olé, munición Cuidado 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 No me daba la opción de aparecer en la inserción Se lo chingó el D.B Ah, se lo chingó el D.B Sí, el D.B fue de roba muertes Ah, eso sí No me sorprende En nada Ya lo había blandeado Ya lo había blandeado, wey Y el pinche D.B llegó, wey Y ve ahí, tenés Cuidado Ay, mierda De todos los escombros Donde tenía que aterrizar, tenía que aterrizar Donde estaba un wey Que no joda Y agachado ya, así bien listo para ejecutarme, wey Qué jaladas son esas Casi, casi Notaron al Goka Del arma, wey Sí, cabrón Ay, a favor Ay, el... El... Que cae El cerrojo de recto, wey Tiempo 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 Era pobre wey, está tratando de subir Vamos Venga Queda uno y nos vamos Acabo de matar al wey con uno y nos van a viajear Eso ha estado Eso ha estado A ver A ver, ahora sí, aquí vamos a eliminar ¿Quién quedó negativo? Y DB, me está oliendo a DB, aunque quién sabe porque andaba muy campero el wey. Qué chingado wey, mal campero, yo soy campero. Sí wey, andabas ahí nomás robando muertos wey, viendo por dónde disparábamos para robarnos las... No, qué chingado. No, como diablos no. ¡El DB wey! Ah, pero quedó bien positivo el wey. Sí, la falla sigue donde vi, no. Que caray, como hay que. Pero un hombre de 15 o 16. 20 como otro. Está bien, está bien, vamos a darle chance porque apenas me agarrando el ritmo. Si es cierto, ya no te termine de decir wey. No que no se podía hacer en un Team Deathmatch este, un 10 a 0 wey, yo me acabo de vender.